¡Bien! 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 El entrenador está convencido y te está dando oportunidades. ¿Piensas que con más tiempo vas a tener más tiempo de participación? Sí, sí, la verdad que los primeros meses fue un periodo de adaptación. Ahora me estoy sintiendo mucho mejor, cada vez me estoy integrando y conociendo más a los compañeros. Así que creo que partido a partido voy a ir mejorando. Sí, la verdad es que los primeros meses necesitan para que se hagan un tiempo. Necesitó una hora, pero ahora se siente cada vez más bien. Se siente que ha logrado mucho, se siente que ha conocido más bien con sus jugadores. Y con cada oportunidad, se siente mejor. Estamos en el top de la clasificación en la Liga. Tenemos que jugar un derby contra el Aris el domingo que viene. ¿Cómo vas a ver el resto de los partidos? Sí, la verdad que ahora viene un partido duro, un partido importante. La verdad que ahora vamos a descansar y vamos a preparar el partido para lo que se viene. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy bueno que pueda volver a jugar. Sé que tiene, que estuvo mucho tiempo lesionado. La verdad que no lo conozco mucho, pero muy bien en la cancha y espero que aporte mucho para el equipo que es importante. Sabemos muy bien que es un jugador importante para nosotros, es un jugador muy agradable para el partido. Es un jugador muy bueno para el partido, es un jugador muy bueno para el equipo y puede ayudar a todo el equipo. No lo conoce muy bien, se sabe que están muchos meses externo de los jugadores, por el jugador de los jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!